Pues mis queridos Chisme Talkers, ¿cómo ven esta parejita? Bueno, Doña Rosa, como siempre, ustedes saben que ella siempre tiene que decir algo. Y en este en vivo que hizo en su YouTube, en su canal de YouTube, Cocinando con Doña Rosa, pues, una, lo primero que dijo fue que, ¿por qué no decían la verdad? O sea, la verdad de que el dinero que se habían robado Rosy y el esposo, que se había regresado. Pero, ¿qué no entiende la señora que no importa que lo regreses, el acto está hecho? O sea, no hay, definitivamente es como si matas a alguien y esa persona se muere, y nomás porque pides disculpas, no vas a regresar a esa persona. Y robar dinero es algo grande, y no fue poco dinero, fue mucho. Aparte dijo que Rosy había vendido su casa para poder pagar esa deuda de 80 mil dólares que se había robado el marido de ella. ¿Ustedes le creen eso a esta señora? No, pues sí regresaron el dinero, pero de todos modos el acto allí estuvo. Allí lo hicieron y el pecado allí está. Pero con eso de que ellos son cristianos, no sé de qué religión, porque ellos se excusan todo lo que hacen con sacársela que ellos son humanos y todos pecan, y que nadie no es perfecto. No, pero pues trata uno de hacer las mejores cosas en el mundo para no dañar a nadie ni dañarse uno, y menos a tu familia, y menos a los hijos de tu hija que falleció de una manera tan trágica. Bueno, después puso otro video, y creo que es en este, pero no lo pude encontrar, donde ella literalmente le mandó un mensaje a Jackie diciéndole que ella traía a Dios en la bolsa para cuando lo ocupara. O sea, básicamente que Jackie era una cristiana falsa, pero no se lo dijo. Cuando los cristianos falsos es ella y sus hijos. Tantos pecados que han cometido ellos, y cree que con pedir perdón ya es suficiente. Ni siquiera es un perdón verdadero ni honesto, porque ellos literalmente se excusan por lo que hacen. Para todo tienen una razón y están en lo correcto. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Porque esto a mí como que digo, la señora Doña Rosa, qué corazón, y no, y se va a morir así con su corazón podrido. Así se va a ir, así mérito. ¡Gracias! ¡Gracias!